En unos días dispondremos de una nueva aplicación para smartphones y tablets, pero no es una aplicación más. Las Concejalías de Educación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Ciudad Preal, en coordinación con cinco centros educativos de la capital, ponen en marcha esta iniciativa con la que se pretende que los estudiantes de secundaria y de bachillerato diseñen una guía cultural que ellos mismos irán gestionando. Juan Manuel Gallardo explica que para el desarrollo de ese trabajo en red interviene una plataforma web desde donde se van a crear los contenidos y la app para poder descargarlos. Cualquier persona que utilice esta aplicación, se encuentre donde se encuentre en nuestra ciudad, pues podrá, con esa geolocalización, ver el contenido que los estudiantes y los docentes han cargado previamente en la aplicación y tendrán una forma un poco más diferente de culturizarse o de tener otros objetivos. Este proyecto empezó a fraguarse allá por el mes de noviembre. De hecho, profesores, alumnos y padres ya han tenido varias reuniones para estructurar el trabajo y es ahora cuando ese trabajo tiene que dar sus frutos. Aunque la aplicación se podrá descargar a partir de la próxima semana, no será hasta mayo cuando estén operativos prácticamente todos los contenidos en español, en inglés y en francés. Los alumnos pasan a los profesores la información que van elaborando en los distintos formatos. Ellos, a través de un recorrido por la ciudad y destacando esos puntos de interés que consideran importantes para ellos, ya sean de carácter cultural, artístico, natural, de ocio, como he dicho antes, delimitan la información que quieren contar al resto de la ciudadanía en los distintos tipos de archivos, ya sea con un audio, un vídeo, un texto, en los idiomas que hemos comentado. Porque queremos también incorporar la competencia lingüística y que sea también un objetivo importante en este proyecto. Los cinco centros participantes en esta iniciativa pionera en nuestra ciudad son Elías San Juan de Ávila, Torreón del Alcázar, Atenea, Colegio Santo Tomás y Hermano Garate.